Como veréis, se queda ideal. ¡Qué bueno! Yo voy a preparar carne en parada. ¿Tú qué quieres, ensalada o carne? Receta básica de salsa de miel y mostaza. Tenemos aceite de girasol, mostaza, perejil opcional, pimienta, sal, zumo de limón y miel. Vamos a ello. Vamos a echar la miel. Despacito. Es una salsa súper rápida. En tres minutos la tenéis. ¿Y es ideal para carnes? Carnes, ensaladas... A mí me gusta muchísimo con, por ejemplo, hacéis alitas rebozadas o carne también, empanada. Luego le echéis esta salsa y repite seguro. Esta también es muy parecida, por no decirte que es igual. A las salsas estas de... ¿Cómo se llama, cariño? Las de McDonald's. Sí, miel y mostaza, cuando pides miel y mostaza, ya te digo que es igual. Es que el toque de miel. Es una pasada. ¿Es de las mostazas, sí? No, no, es que es una pasada. Está muy bueno. Un poquito de sal. Pimienta. El zumito de limón. Y esta es cosa mía. Esta es perejica y me gusta un poquito verde. Ahora lo vamos a triturar un poquito. Y ahora ya el aceite poco a poco. ¿Vale? Como si estuvierais haciendo una mañonesa. Vamos. Poquito a poquito que se vaya emulsionando. Así. Mira. ¿Ves? Ya la he cogido. Ya he cogido el cuerpo. Y ya la tenemos. Es que es súper fácil. Va. Son recetas básicas. Que es muy bueno. Me viene muy bien porque... Imagínate un buen saludo con esta. Madre mía. ¿Y la ensalada qué? La ensalada. La ensalada es lo mejor. Ahora vamos a hacer... Esta salsa. Uf. A mí el trozo de carne ya... Me encanta. Vamos a servirla. Ya. Vamos. Voy a poner el mantelito. Ah, muy bien. Espérate un momento. Pues ya lo tenemos. Más fácil imposible. Como veréis. Se queda... Ideal. Qué bueno. Yo voy a preparar carne en parada. ¿Tú qué quieres? ¿Ensalada o carne? Eh... Las dos cosas. La decisión es difícil. No, digas dos cosas. No, no, no. Carne en parada, va. Sí, ¿no? Bueno, decidme si os gusta o qué en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros. Exacto.